Acompañan este programa, Hidromet, griferías y accesorios de alta calidad. Lo esperamos en nuestro showroom exclusivo para profesionales y desarrollistas. Nores Martínez 2649, 486-4422. Naos, perfiles de calidad, www.naosweb.com.ar. Cálido 20 grados, radiadores, calderas, piso radiante, energía solar térmica, climatizadores de piscina, calefones solares, hiperconstrucción Rodríguez del Busto, local 500, Juámez Justo 4000, y en Alta Gracia, Prudencio Bustos 286. Julia Sol, cortinas, tollos, papeles, alfombras, mamparas, paneles, cielorrasos, pisos técnicos. Visítenos www.juliasol.com.ar. Desde la magnífica y romántica Venecia, les damos la bienvenida a una emisión más de Mundo Inmobiliario. Ópera, la gran obra de Carlos Paz. Grupo Proaco construye un megaemprendimiento de nivel internacional que será un hito en Carlos Paz e impulsará el crecimiento de esta ciudad. En las principales ciudades turísticas del mundo, se inauguran proyectos modernos que combinan residencias en altura, centros comerciales y entretenimiento. Carlos Paz no será la excepción. Ópera Shopping and Tower es un emprendimiento de carácter mixto que comprende tres torres emplazadas sobre un shopping comercial. Se encuentra ubicado en la avenida San Martín y Moreno, algunos de los puntos más relevantes como el Teatro Luxor, la Costanera, el Lago, la Peatonal y el Casino se encuentran en un radio aproximado de 300 metros. Esto permite disfrutar los atractivos de la ciudad sin recurrir a un vehículo o transporte para trasladarse. Las torres de perímetro libre serán de nueve niveles cada una, con unidades de jerarquía de uno, dos y tres dormitorios. El primer nivel de apartamentos comienza a partir de nueve metros de altura, permitiendo que todos tengan vistas despejadas a las sierras y al lago. Las torres contarán con ingreso independiente al paliar de la vía pública y amenities exclusivos en la azotea, piscinas para niños y adultos, salón de usos múltiples, asadores independientes y gimnasios equipados. El shopping center se encuentra en los dos primeros niveles. Estará compuesto por 70 locales comerciales de primer nivel y un espacio para patio de comidas con amplia oferta gastronómica. Además, cuenta con dos subniveles de parking. Villa Carlos Paz es la ciudad turística más importante del interior del país. Es un lugar ideal para disfrutar todo el año. Además, es una propuesta interesante, pensando en las rentas extraordinarias que generan los alquileres de departamentos en la temporada alta. Grupo Proaco está comercializando la preventa de los departamentos de la segunda torre, con financiación hasta en 48 cuotas, en pesos y sin interés. Grupo Proaco. Desarrollamos futuro hoy. www.grupoproaco.com.ar 488-3344 Hola, buenas tardes. En el día de hoy, les vamos a estar presentando los departamentos del edificio Octavio VII. Estos departamentos tienen posesión inmediata, lo cual ya sea para inversión, lo podés estar adquiriendo hoy y percibir la renta mañana, o de lo contrario, podés adquirirlo hoy y mudarte el día de mañana. Edificio Octavio VII. Está emplazado en la calle México 1050, con un entorno que garantiza una amplia infraestructura de servicios y la presencia de equipamiento educativo, recreativo y de salud. Este edificio te ofrece ingreso de gran jerarquía, balcones amplios y funcionales, ascensor con puertas automáticas de primera generación, porcelanato y cerámicos de primera calidad, placares corredizos con guías de aluminio, puertas MDF con molduras, carpintería de aluminio de primera calidad, amoblamiento de cocina completo, con bajo mesada y alacena, mesada de granito natural, baños con sanitarios y bañera de primera calidad, previsión de instalación para TV cable, teléfono y aire acondicionado tipo split, cocheras con portón levadizo con control remoto, terrazas con asador, pileta y solarium. Octavio VII. México 1050. Disfrutad de tu espacio, de todas las comodidades, muy cerca de lo que necesitas. Desde ya, no dudes en ponerte en contacto con los teléfonos que aparecen en pantalla o llegarte por nuestras oficinas para mayor asesoramiento con respecto a distintas oportunidades. Make Work. Bienes raíces, la eficiencia y confiabilidad que necesitas en tu operación inmobiliaria. www.makework.com.ar ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el ingeniero Hernán Bordi de Fideicomiso Cardinales. Hoy le iré a contarles un poquito de los avances en Cardinales Anto Panorama. Aparte de los trabajos que ya realizamos en Torre 1 y que están a la vista y se van a entregarse a Torre el año que viene, quería contarles un poquito los avances sobre el resto del complejo. En esta oportunidad, bueno, decirles que ya empezamos con la estructura de la Torre 2, de la segunda torre que va a pertenecer al complejo, es una platea de hormigón que tiene 40 toneladas de acero y un volumen de hormigón de más de 600 metros cúbicos. Como para que ustedes tomen una idea de esa cantidad de hormigón, esa cantidad se requiere para ejecutar un edificio completo de unos 10 pisos, como ustedes ven, por ejemplo, en el barrio Nueva Córdoba, o General Paz. Todo ese trabajo se va a realizar con dos bombas de hormigón, con prácticamente la planta hormigonera a disposición de la platea. Les cuento esto porque ya, por suerte, en un tiempo más van a empezar a ver de nuevo el sistema trepante que tenemos nosotros para la ejecución de estas estructuras y era, bueno, una forma de introducirlo en el tema de estas obras que tienen este tipo de particularidades. Con GNI en Córdoba tus sueños llegan bien alto. Cardinales avanza y vos sos testigo. Ébano, fábrica de muebles de cocina, vestidores y placares, lo invita a conocer su nueva unidad de negocios. Aberturas de aluminios en Hiperconstrucción Libertad, Poeta Lugones. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba Regional uno los invita a dos eventos. Miércoles, 19 de agosto, Código Civil y Comercial de la Nación, aspectos relevantes para la arquitectura. Disertante, abogado Domingo Viale. 21 de agosto, paisajismos con plantas nativas, del bosque al espacio verde, pasando por el render. Para más informes, www.colegio-medioarquitectos.com.ar De esta manera, vamos a una brevísima pausa. En instantes regresamos con más Mundo Inmobiliario.